Al desarrollo de la sexta jornada teológica 2020, abordando la gran pregunta, ¿cómo educar a los hijos en una familia cristiana? Tenemos el desarrollo de la jornada y nos acompañan cuatro panelistas. Tenemos a la hermana Nelly Romero de la Torre en Vima. Nelly, tu saludo. Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada otra vez de ETE para participar en este tema tan fundamental de la educación de nuestros hijos. Mi nombre es Nelly, como dijo Gloria, y soy consejera del Instituto Cristiano de Psicología Individual, y es un privilegio para mí participar ahora con esta invitación. Muchas gracias. Gracias. También está la suena Daniela Márquez. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Daniela, soy misionera de Alemania, y estamos sirviendo aquí en Arequipa ahora. Nosotros también tenemos tres hijos, y me da gusto saber que eso es un tema muy importante y que estamos hablando de eso. Gracias por la invitación. Gracias. Para esta tarde no están la familia Donoso, que nos ha ido acompañando en las otras jornadas, pero hemos invitado para el día de hoy como como panelistas a la familia Rojas, al Pastor Reloj y su esposa Mari. Ellos están con nosotros desde la hermosa ciudad incontrastable Huancayo. Ellos son pastores de la iglesia evangélica peruana, tres esquinas en el distrito del Tambo Huancayo. Por favor, ¿nos podrían compartir de su familia? Muy bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gran privilegio poder compartir con cada uno y con los oyentes que a través de esta plataforma nos están escuchando. Como ya mencionó nuestra hermana Gloria, soy Eloy Rojas, estoy pastoreando en la ciudad de Huancayo, la ciudad incontrastable le llaman. Y ahí estamos ya por muchísimos años y bueno, es un privilegio, como vuelvo a reiterar, estar con ustedes, compartir lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, nuestra experiencia y bueno, soy papá también de dos hijos que ya son mayores. Nuestra hija mayor se llama Keri y el segundo se llama Esteban, ambos son solteros y a mayor edad también y realmente agradecemos al Señor por nuestros hijos. Gracias, Mari. Gracias. Bueno, también un listo para compartir por la gracia del Señor y el privilegio que nos concede poder estar con todos ustedes. Como ya dijo Eloy, tenemos dos hijos, son mayores de edad y bueno, una está afuera, al menor lo tenemos todavía, no es tan menor, pero los agradecemos por ellos, por su vida y cada día oramos, no es lo que siempre hacemos y lista para compartir lo que el Señor disponga. Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Para la ponencia de hoy es el tema Disciplina con Amor y Límites y me complace presentar a nuestra amada hermana Maya Dacviles, ella está en la bella ciudad de Jusco, también nos ha acompañado anteriormente en otra jornada de EFE. Gracias, amada hermana, por la disposición con que nos aceptó esta vez también. La hermana Maya es de nacionalidad suiza, con un gran corazón peruano. Ella viene trabajando en el Perú hace 31 años, de profesión médico, tiene estudios en teología y psicología. Actualmente está dedicada al trabajo pastoral en la Asociación Iglesias Evangelicas de Eclesia, una misión. Lidera el equipo pastoral, trabaja en proyectos sociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes en riesgo. Es directora del seminario bíblico Eclesia, una misión. Sus palabras de presentación, amada hermana, y quedamos atentos también a su ponencia. Muchas gracias, hermana Gloria. Ya se me presentó, creo, lo suficiente. En sí, es un agrado para mí poder participar hoy con un tema en este campo de educación. A pesar de que soy soltera y no tengo hijos propios, han crecido en nuestro hogar transitorio un aproximado de 80 recién nacidos hasta el día de su adopción o reinserción familiar. Además, a otro tipo de proyectos sociales y hogares que a lo largo de los 31 años he dirigido. Así que si hablo de educación, no lo hablo como mamá biológica, pero sí con una, por la gracia de Dios, mayor experiencia que una mamá biológica normalmente puede tener. Eso, y gracias a los líderes académicos de ETE, de darme la confianza para poder compartir. Gracias, hermana. Escuchamos su ponencia ahora, por favor. Muy bien, entonces, queridos hermanos y hermanas aquí presentes y también todos los demás que nos siguen luego en redes sociales. quiero introducir mi ponencia ya compartiendo la pantalla y voy a hacerlo así que después de cada tema en sí vamos a volver a la pantalla de ahora para ver preguntas directas de ustedes que ahora con los que puedo interactuar a lo largo de los próximos aproximadamente 90 minutos. Y quiero entonces de frente ahora compartir por favor la pantalla para que podamos empezar con la ponencia y sistemáticamente estar avanzando. Voy a hacerlo en pantalla completa. Muy bien, ya agradezco una vez más a las autoridades académicas de ETE por la confianza de poder participar en esta jornada. Ya me presenté y se me ha presentado, así que quiero empezar de frente este tema de disciplina con amor y límites con la situación legal en el Perú. Pienso que es muy importante que también como iglesias evangélicas tengamos conocimiento del trabajo del gobierno en el campo de prever una educación integral y sin violencia. Y desde el año 2018 está en sí vigente en el fondo publicado en el 15 luego reglamentado en detalles en el año 2018 lo siguiente. Está prohibido todo tipo de castigo físico o violencia a niños, niñas y adolescentes. Todas las instituciones públicas o privadas y todas las personas naturales que trabajan con menores no solo no deben practicar ningún tipo de violencia, sino están obligados a colaborar con el Estado peruano en promover una educación sin violencia y sin castigos físicos. Y aún hay que añadir que la ley mientras es interpretada de tal manera que si alguien sabe de actos de violencia contra menores y no declara eso en las instancias correspondientes puede quedar también involucrado luego en un proceso de sanciones. Así que el Estado desde algún tiempo atrás toma muy en serio una de las problemáticas muy fuertes que tiene el Perú y no solo en Perú y no solo en Perú, sino que es muy frecuente también en otras zonas y eso es que lamentablemente la incidencia de castigos físicos y de otros tipos de violencia contra menores es muy usual. Quiero citar en este ángulo también una investigación y los datos vienen luego al final, de paz y esperanza en las cuatro paredes. Ustedes pueden ubicar esta investigación completa en Google buscando justamente con esta sigla, paz y esperanza dentro de las cuatro paredes, una investigación lamentablemente muy triste que ha arrojado, ejecutado con la seriedad y reconocido también por entidades internacionales, que lamentablemente la frecuencia de este tipo de tratos con menores en el Perú es muy frecuente y si ahora hablo también como pastora evangélica, lamentablemente también en familias evangélicas es muy frecuente. Sé que hace dos semanas ustedes han tenido una ponencia de alguien muy capacitado teológicamente que ha explicado de Tirk Poganaz cómo habla la Biblia de disciplina y disciplinar, por eso quiero solamente muy genéricamente, muy rápidamente resumir algo de lo que él ha detallado Hay una controversia ciertamente teológica bíblica justamente en muchas familias evangélicas sobre cómo se debe educar si la Biblia en realidad enseña a castigar a los niños físicamente. Considerando el contexto cultural, social y político en el cual ha nacido la palabra de Dios, ha sido escrita la palabra de Dios, es importante entender que fue en un tiempo totalmente diferente al de ahora, no obstante, las palabras usadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que son luego traducidos, por ejemplo, con disciplina y disciplinar, en el fondo significa educar, capacitar, instruir, acompañar, compartir conocimiento y no tiene nada que ver con dureza o con castigos físicos. De tal manera que en realidad educar en el sentido de la palabra principal del Nuevo Testamento implica entrenar, guiar, instruir, implica enseñar autocontrol, llevar a la persona a ser realmente una persona autónoma de las opiniones de las opiniones y terceros que fomenta la buena autoestima y nada de dureza, nada de castigos puntuales, de tal manera que entrando en este sentido, en la temática y ya no detallando las palabras del Antiguo Testamento, si alguien ahora participa o luego nos escucha, desea tener este PowerPoint donde se detalla el significado de todas las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento que tienen algo que ver con educación en todas las palabras del Antiguo Testamento. Quedan estas dos citas en blanco que se podrían usar como para decir, ajá, aquí, ahora, la Biblia habla de castigos, pero analizando Proverbios 20, 30 y 23, 13 a 14, es en el fondo claro que estas citas no hablan de educación, no hablan de la situación del trato de padres hacia los hijos, sino que hablan mucho más claramente sea de la situación amo-esclavo o de la situación de una persona en autoridad con un delincuente. Y si nos quedamos con la situación del amo y esclavo, tendríamos que añadir ahí definitivamente los términos del Nuevo Testamento, donde es muy claro, padres son advertidos de no provocar a ira a sus hijos, sino en disciplina, ya sabemos, enseñando, instruyendo, acompañando para que desarrollen su propio juicio, para fortalecer su autoestima, su autocontrol, en esta dirección deberían de trabajar, lo mismo dice Colosenses 3, el verso 21, y añadiendo a la situación de amo y esclavo, no está la cita acá, pero si usted lee los versos que siguen a Efesios 6, 6, verso 4, si usted lee del verso 5 al verso 9, va a ver que el Nuevo Testamento también propone que la actitud de amos frente a esclavos, hoy en día de autoridades, empresarios, frente a trabajadores, o extendiendo este tema, padres a hijos, no debe ser autoritario y duro y como correspondía a la cultura del siglo I, sino que también a un esclavo. El amo que era parte de la iglesia del primer siglo estaba desafiado de tratar a este esclavo tal cual como él anhelaba que el esclavo a él como amo lo trata. Concluyendo, Pablo, en el verso 9 del capítulo 6 de Efesios, porque ambos ahora, el esclavo y el amo, si son parte de la iglesia, tienen un solo señor que está en los cielos y que no hace acepción de personas. Así que, en suma, tendríamos que decir que no hay rasgo hasta aquí de que la Biblia hable de la necesidad de golpes. Un texto muy citado de padres o educadores que defienden golpe es definitivamente Hebreos capítulo 12, en los versos 5 al 11, y ahí hay que decir que queda una palabra dentro que es azotar, que tendrían golpes con látigo. El texto dice que el señor nos disciplina y nos azota y que los padres lo deben hacer igual. Bueno, quiero ahora preguntar a todo el auditorio, ¿cómo nos disciplina Dios? ¿Alguna vez le ha dado un golpe físico duro que aplasta, que desanima, que deja tirado en el suelo a uno? O, más bien, si lo analizaríamos, sería definitivamente así que Dios nos da mandamientos, nos da lineamientos para nuestra vida y nos dice, si tú te mueves dentro de estos lineamientos, puedes considerar con mi bendición, más bien, si sales de este marco de lineamientos, van a haber cierto tipo de consecuencias. Y vamos a tener que hablar en la parte principal de mi exposición, qué opciones en vez de castigos tenemos. Justamente la opción de poner límites y cuando hay transgresiones, aplicar consecuencias, sea naturales o consecuencias lógicas. ¿Qué es eso? Eso se va a ir explicando. Y para terminar, quiero terminar esta parte con el trato de Jesús con los niños. Y el trato de Jesús con los niños es muy peculiar considerando el contexto del siglo I, que no consideraba a los niños como parte en realidad valiosa de la sociedad. Él los compara con los que puedan entrar al reino de Dios. Él deja claro que para ninguno de los niños debemos ser tropiezo. Él deja claro que de la boca de ellos Dios se prepara alabanza. De tal manera que el trato ejemplar de Jesús en su cultura era de tal manera desafiante que en cierto uno de estos textos Jesús tenía que confrontar a sus propios discípulos porque las madres querían llevar a los niños a Jesús. Y los discípulos impedían eso y seguramente diciendo, mire, el maestro está ocupado, está cansado y estos niños son boiciosos. Y él frenaba a los discípulos y dejó claro, dejad a los niños venir a mí. Y dando a ellos una muy gran importancia. Quiero parar aquí por un momento, también porque entiendo que una pareja de pastores no ha estado en la exposición de Dirk, un poco a Nancy. Quiero por primera vez preguntar si hay alguna intervención de parte de alguien de ustedes por una de las citas bíblicas que ciertamente no me he tomado ahora el tiempo para leer todas. Vuelvo a reiterar, si desean tener luego el PowerPoint, no hay ningún problema. Al final viene mi mail y se puede pedirlo por mail o por WhatsApp. ¿Hay alguna consulta a esta parte introductoria? Quisiera mencionar o expresar algo sobre, creo que pasó rápidamente el tema de la diferenciación entre castigo y disciplina. No sé qué me podría decir. ¿Hay diferencia? Porque en día hay una anotación. No sé si me puede explicar, por favor. Muchos psicólogos de la línea de disciplina positiva, y algunos libros al final voy a proyectar también, definen la diferencia de esa manera, que disciplina tiene que ver con, y eso es interesante, y eso no son psicólogos meramente cristianos necesariamente, disciplina tiene que ver con poner límites, límites adecuados a la edad, que contribuyen en formar a los niños, y que disciplina implica dentro de estos límites, guiar, instruir, según la edad también argumentar, explicar por qué esta limitación, y que eso emboca en el fondo en una dirección a largo plazo de formación, de autoestima, de propio juicio, de un comportamiento que respeta no solo los límites en la familia, sino también los límites y reglas de la sociedad en general, y que es luego una persona que se mueve dentro de estas limitaciones de una manera productiva y favorable para la sociedad, y castigo apunta a frenar muy rápidamente algún comportamiento, y es usualmente tajante, fuerte, es implícito en español y en todos los idiomas en la palabra, que corta un comportamiento, pero que no da pista a un cambio, pista a entender por qué y para qué no lo que el niño pequeño o el adolescente ha hecho. Definitivamente, eso no lo podemos profundizar, si el niño empieza a gatear y quiere meter su dedo a la toma corriente, la mamá no va a poder dar largas explicaciones, ahí va a tener que venir, no, y luego sacar el niño de ahí, pero un poquito después va a tener que venir en la muy gran parte de las situaciones, las reglas adecuadas y el comportamiento dentro de reglas y una alternativa si hay infracciones, eso ahorita vamos a entrar a este tema. Entonces vuelvo a compartir la pantalla para entrar después de haber hablado de qué significa bíblicamente, perdón, qué significa bíblicamente disciplina, para ir de uo, acompañar, educar, guiar, compartir, experiencia de vida. Vemos la siguiente palabra que está dentro del título, amor. Amor ahora, para nosotros, es una palabra casi muy maltratada. Hay que ir a la definición bíblica de amor, amor agape, el amor que caracteriza a Dios y que es el amor que mora en nosotros por la presencia del Espíritu Santo siempre y cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, se podría definir con una actitud de benevolencia que siempre busca el máximo bien del prójimo y que busca eso independientemente e incondicionalmente y que no espera necesariamente que vuelva lo mismo de parte de la persona con la que tengo un trato así. Eso es el tipo de amor que deberíamos de tener hacia Dios en primer lugar, eso es el primer y gran mandamiento, pero también hacia nuestros prójimos. Si ustedes analizan Marcos 12, 30 y 31, desde el texto griego, van a ver que se usa ahí esta palabra por amor, agape. El griego ciertamente tiene otras palabras también por amor, pero que no interfieren en estos mandamientos. Estamos entonces desafiados a tratar también a los niños así, buscando en realidad el bien del niño. Queda entonces la pregunta, ¿Qué es en el fondo un trato que hace bien al niño? Y habrá padres que van a decir, si le doy a mi hijo todo lo que él quiere, eso es un bien para él. Van a ver otros padres que van a decir, no, 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 más bien si lo tengo como para decir a Corea Corta, que está protegiendo de todos los males, eso le hace bien. Y quiero presentar ahora una propuesta en esta línea, que podría realmente hacer bien al niño para que luego sea un joven, un adulto, que dentro de la sociedad es productivo, activo, vive con gozo, vive con ánimo, con buena autoestima y que ha aprendido a respetarse a sí mismo y a respetar también al otro, que ha aprendido a amarse a sí mismo y amar a su prójimo, como es el segundo mandamiento resumidamente hablado de la palabra de Dios. Por eso, límites y reglas, la constatación clara que la vida consiste en reglas y límites y solo con reglas y límites o leyes en lo secular hablado podemos convivir en paz. Y hay límites legales, hay límites morales, hay límites biológicos, hay límites y reglas en el tránsito, hay en cada profesión reglas, hay en cada institución reglas y las reglas no solo son de afuera, sino en muchos casos son intrínsecas, son desde el interior y hablando únicamente, por ejemplo, de reglas biológicas, ahora tengo, he saltado eso muy rápido, no por querer reclutarlo, tengo 66 años, he tenido mucha fuerza física durante mucho tiempo, sigo teniendo, pero ya no tengo la misma de hace 10 o 20 o 30 o 40 años, así que hoy vivo una limitación biológica, por ejemplo, meramente por la edad, de tal manera que convivir en paz implica aceptar reglas, aceptar límites y con eso responsabilidades y hablando ahora de niños adecuadas a las reglas y a la edad. ¿A qué va eso? El niño en cuanto más pequeño posible debería de aprender que la vida también tiene límites y reglas y que no todo es lo que yo quiero hacer, que no todo es mi libertad y mi deseo y lo que me gustaría a mí, sino que también hay el otro al que también algo le gusta y que tiene también el mismo derecho de poder vivir lo que le gusta. Y eso debe, en el fondo, empezar de una manera muy pequeña. Voy a proponer y después de, con la edad de 6 años, vamos a, o 5 años, vamos a volver a hacer una pausa, proponer reglas o responsabilidades adecuadas aquí en este caso para niños de 1 a 3 años, considerando que con un año el niño sí o sí, si es un niño sano, gatea y ya está queriendo empezar a caminar y a lo largo del segundo año de vida camina, de tal manera que ya se moviliza por sí solo y a más tardar, cuando empieza a movilizarse, aunque sea todavía algunas veces gateando, deberían de entrar ciertas responsabilidades. Hasta esta edad deberían existir horarios habituados para dormir, para levantarse, para comer, para bañarse, para jugar. a los padres o educadores deben haber previsto que hay horarios establecidos y por supuesto en vacaciones o en un feriado o cuando voy de paseo, puede variar esa regla, pero la regla es la que es establecida para el día a día y las excepciones serían las excepciones. además debe haber reglas habituadas al salir de la casa, por ejemplo, si uno vive en un lugar peligroso y la calle empieza de frente en la puerta de calle, debe ser claro antes de salir de la casa el niño pequeño de esta edad me da la mano y si no me la da, nos salimos a la calle y sobre eso no luchamos, ahora me tienes que dar la mano, sino eso se ha establecido y el niño aprendió si quiero salir voy a dar la mano o para ir a comprar para ahí el niño ha aprendido si ha sido formado que no va a ser berinche quiero galleta a lo mejor lo va a decir si es pequeño y no puede hablar a lo mejor lo va a coger del estante y lo va a venir a traer y lo va a mostrar a la mamá pero si la mamá dice que no con una seña de cabeza el niño lo devuelve a su lugar regla también sería saber en esta edad arreglar sus juguetes aprender a vestirse saber también empezar a saber jugar solo y no solo siempre dependiente de un adulto o queriendo ser entretenido tres a seis años aprender a arreglar la cama ordenar el cuarto ordenar sus útiles escolares alistar la mochila cambiarse de ropa regresar de la casa o del jardín o de la escuela o del deporte si eso es la costumbre de la familia y la mayoría al menos aquí en la sierra es la costumbre también en zonas urbanas de hacer eso debe ya saber bañarse con seis años también solo en la ducha debe participar según un rol y de manera adecuada a la edad con algunas tareas domésticas y debe haber aprendido porque eso es el uso en la familia que puede expresar sus deseos sus necesidades de una manera adecuada debe haber aprendido que berinches no son la forma adecuada sino que hay otras maneras adecuadas y que se le va a escuchar y que se le va a tomar en serio quiero añadir algo antes de una primera pausa las reglas en la edad entre tres a seis años deben ser como marcos y dentro de estos marcos el niño debe tener si fuese posible siempre pero al menos en algunos aspectos la opción de elegir preferentemente entre dos opciones y eso quiero explicar con dos ejemplos el ejemplo uno el niño está aprendiendo a bañarse solo y más antes alguna vez conversando se ha decidido los días cuando se va a bañar y de repente esa familia ha decidido los domingos los martes y los jueves excepcionalmente alguna vez más pero en esos tres días sí o sí el pequeño Pablo se baña cierto martes por ejemplo la mamá le podría preguntar a Pablito hijo quieres bañarte hoy antes o después de la cena ella no le va a preguntar hijo te quieres bañar hoy porque ya es establecido que los martes se bañan y ahora me van a decir pero los niños no saben que es martes con cuatro años ciertamente todavía teóricamente no pero en práctica si eso es el uso lo sabe o sencillamente la mamá lo ha mencionado si recién tiene de repente cuatro añitos y todavía con los días está confundido bueno hoy por si acaso Pablo es martes no es cierto pero ahora le va a preguntar quieres bañarte antes o después de la cena así el niño sabe bañar eso es la regla pero yo ahora puedo decidir entre estas dos opciones en qué momento lo voy a hacer y la madre va a respetar en absoluto su decisión y esa decisión queda inamovible y si el niño ha decidido después de la cena y justo hoy viene el tío más querido a la hora de la cena y el niño quiere jugar con el tío no se va a decir bueno entonces ya no te bañas hoy sino el niño estaría desafiado de bañarse rapidito y luego igual puede jugar otro ejemplo lucha por el poder por cierta casaca nueva la tía ha regalado una casaca nueva el niño solo quiere ponerse esta y como que es nueva la mamá no quiere que con esta se vaya al parque por ejemplo donde hay peligro que la vamos a lograr pero la mamá quiere evitar luchas por el poder y la mamá dice hijo hoy que te vas a poner la casaca roja o la casaca azul y tanto la roja como la azul no son la nueva y si cosas así se hace consecutivamente y siempre el niño ya sabe si en realidad quiero salir ahora voy a poder tener que elegir entre estas dos casacas porque si quiero presionar de poder ponerme la nueva no voy a ir al parque quiero hacer un parque aquí si quieren podemos volver también a las responsabilidades para cada edad y quiero preguntar cómo ven esa propuesta de responsabilidades que sé con mis 31 años viviendo no en Lima no en la costa en la sierra y en la selva en los dos lugares mucho tiempo que no son muy usuales que se va forjando eso pero de que sí serían adecuadas a la edad a lo mejor hay intervenciones incógnitas preguntas todavía no por favor qué hacer si el niño no respeta estas limitaciones eso es un capítulo más allá pero a las limitaciones o responsabilidades que propongo preguntas a estas sí Maya muchas gracias es muy interesante el tema que se está desarrollando y cómo tú lo has presentado mi pregunta entonces es ya están los límites las reglas y estas son de acuerdo a la edad del niño y entonces podríamos decir que estas reglas estos límites son como las pautas en las que nosotros como padres debemos disciplinar a nuestros hijos ahora depende cómo entiendes la palabra disciplinar si la entiendes como guiar instruir con paciencia explicar argumentar sí diría cien por ciento eso es sí en ese sentido en el sentido que se ha planteado al inicio el disciplinar que es enseñar guiar ¿no? entonces en ese sentido de disciplinar estas reglas y estos límites en ese sentido debemos instruir a nuestros niños también con estas reglas para utilizar la palabra disciplinar a nuestros niños en los límites y en las reglas de acuerdo a su edad ¿es así? es así eso propongo sí gracias una pregunta hermano obviamente que esto requiere la presencia de la madre donde el padre está trabajando ese es el modelo más o menos que yo veo pero en una sociedad donde los padres trabajan ocho nueve diez horas ¿cómo se podría aplicar esta iniciativa? gracias conozco esas situaciones conozco la problemática si los padres contratan una nana creo nada en contra de nanas pero se tiene que instruir la nana cómo debe funcionar eso la nana no debe ser la que hace todo lo que el niño debería de hacer porque muy bien se han fijado con seis años propongo que el niño arregla su habitación solo se baña solo es responsable con sus cosas y una nana frecuentemente es la doméstica que arregla todo y evita que el niño lo haga porque ya no hay tareas domésticas eso es un problema es realmente un problema y se debería de si es necesario que ambos trabajan educar a la nana instruir mejor dicho es eso a la nana para que siga estas reglas lo bueno es que ahora en este sentido lo bueno que los niños con tres años deben entrar al jardín y en un buen jardín padres tienen influencia hay reuniones de papás ustedes puedan proponer cómo deben funcionar las cosas y cada vez más es en esta línea cómo funcionan los jardines cómo funciona también cuna más cómo funcionan los huavavasis donde niños podrían en realidad dentro de estos marcos que propongo aprender en las horas donde no están educados y formados por sus padres en este sentido es muy bueno si es posible económicamente que los padres o que la pareja antes de tener hijos evalúe si en realidad ambos van a ser carrera vuelvo a decir conozco muy bien las situaciones donde ambos donde es necesario que ambos trabajen al menos también la madre por unas horas pero hay una creciente cantidad de la población donde el fondo ya no sería absolutamente necesario y en esta franja de la sociedad sería muy bueno instruir la iglesia a las parejas antes de que tengan un hijo evalúen cómo lo van a hacer cuando nace este hijo ¿quién de ustedes va a trabajar menos? o a lo mejor tres años va a trabajar la madre o que justo está por despegar en su carrera académica y el padre se queda en la casa sé que es un modelo no muy usual y no sé qué dirán muchas iglesias a eso respecto a otros puntos de vista pero eso hay que diferenciar si una familia votaría por el padre que se queda con los niños por ciertos tiempos y la madre trabaja en ese tiempo y a lo mejor luego lo reinvierten si tenemos recelo contra eso no es un recelo bíblico sería un recelo cultural y creo vivimos tiempos donde deberíamos diferenciar un marco bíblico verdaderamente bíblico que es nuestra regla de vida o marcos culturales eso por lo pronto como propuesta algo más si no volvemos y ahora iríamos a los niños más grandes y eso serían ahora los de 7 a 10 años los últimos años antes del inicio de la adolescencia que por ahí con 10 11 12 según se manifiesta ahí sí tendríamos que tener en el fondo según esa propuesta un niño que ya sabe mantener todas sus cosas en reglas cumplir horarios hacer las tareas de la escuela solo y saber yo puedo pedir ayuda cuando me estoy trabando pero ya lo hago principalmente solo en la medida como puedo debe haber un rol de tareas domésticas que ahora con esta edad el niño puede aprender a cocinar tener tareas de cocina tener tareas de lavar tareas un poquito más fuertes que en los años anteriores y estoy mencionando acá también saber expresar sus deseos y necesidades y participar en la conferencia familiar activamente espero que alcance el tiempo para siquiera cinco minutos decir qué cosa es una conferencia familiar y en esta edad debe aprender a administrar algo de dinero no estoy hablando del sol de propina donde puede comprarse sus dulces sino de un poco más de dinero con el cual debe comprar cosas que se han acordado antes así pierde su lápiz sería bueno que tenga un dinerito y sabe el lápiz o el borrador o alguna otra cosa que la familia ha determinado lo debo pagar de mi dinero de los dos soles por semana que recibo o de los cinco soles por semana que recibo estoy hablando de cantidades muy pequeñas de dinero pero es necesario de que el niño empiece en esa edad a administrar mínimas cantidades de dinero de ese dinero también va a pagar si ha malogrado una maceta de la mamá porque ha jugado en el lugar donde no corresponde y sabe ah bueno eso ahora es mi responsabilidad con tal tengo mi dinerito y si no lo tiene va a tener que pedir mamá pues esperar un mes tú compras la maceta yo te lo devuelvo eso debe aprender un trato con dinero para que luego con la adolescencia hasta la mayoría de edad podríamos lograr lo que está acá que haya un joven que en el fondo es responsable con todas sus necesidades tareas y privilegios por haber entendido que eso es lo que dentro de la sociedad ahora le toca hacer y donde también en cuanto a sus gastos está empezando a colaborar con cubrir estos gastos no digo que necesariamente los cubre todos pero que sea consciente y eso debería de ya haberse logrado hasta antes de los 18 que él también o ella también puede trabajar para apoyar con una parte de los gastos que tiene si fuese posible y la familia tiene una economía que permite eso sería interesante que con 17 18 el joven reciba un monto mensual y sepa exactamente qué tiene que comprar de este dinero no va a pagar para la comida que come en la casa pero va a saber ahora recibo tanto cada mes eso al año es tanto y voy a tener que pensar en mi siguiente casaca en mi siguiente zapatilla en mi siguiente cuaderno o según lo que la familia está pidiendo que el joven tenga que pagar de este dinero para que llegando a la mayoría de edad en el caso de que esto en realidad haya procedido tengamos un joven que ya sabe planificar también sus gastos y en conferencia familiar hablando con los papás pudiendo decir tanto gano cada sábado si voy a trabajar tanto voy a ganar en vacaciones si puedo coger tal o cual trabajo tanto del gasto de mi universidad por ejemplo puedo yo asumir tanto de mi ropa puedo asumir tanto no sé hasta de la comida fuera de casa puedo asumir entonces tendríamos con 18 joven que es consciente de dónde viene el dinero y cómo lo tiene que administrar y eso sería una un joven ya responsable con en realidad su vida y su futuro y si padres lograrían eso podrían tener bastante seguridad que este joven si luego tiene mayoría de edad y puede por ejemplo firmar en un banco una tarjeta de crédito que hoy en día tan fácilmente se consigue obtener un mejor celular se ahorra el dinero que eso no lo va a llevar a una deuda inmensa en Europa por ejemplo se tiene desde algunos años serios problemas con jóvenes mayores de edad que pueden firmar cierto tipo de contratos y que no han aprendido a ser responsable con dinero y que luego tienen con 20 21 22 tales deudas que necesitan una persona que tiene la autoridad sobre todos los bienes de este joven el joven pierde la capacidad de firma ante ciertas instituciones porque lamentablemente recién en esta edad tiene que empezar a aprender a ser responsable porque lamentablemente en el hogar no se ha forjado eso quiero volver a ser aquí un padre que piensan a esa propuesta de manejo de dinero específicamente de manejo de también trabajo y estudio aunque a lo mejor los padres tendrían el dinero para pagarle todo sé que muchísimos jóvenes están obligados de hacer eso pero hay también una creciente franja donde los padres piensan mi hijo lo tiene que tener mejor que yo así que le voy a pagar todo la propuesta que propongo es no ir por ese lado sino aunque abrí el dinero no darle todo sino que paulativamente vaya asumiendo responsabilidad económica también antes de llegar a la mayoría de edad propuestas vuestras contrapropuestas opiniones no se olviden de poner el micrófono sí Nelly tú conoces Maya en realidad por los años que tú vives en Perú el contexto que vivimos conoces también la cultura que se vive aquí en Perú entonces mucho hay de que los padres ya sea por la generación que han vivido dicen no a mi hijo no debe faltarle nada entonces yo le doy todo ¿qué es lo que los padres quieren evitar en este sentido para que tengan ese pensamiento? creo en la presión social que se vive en esa franja de la sociedad quieren evitar que ellos mismos sean criticados y no le dan todo porque hay una franja en la sociedad creciente al menos en zonas urbanas y yo vivo ahora desde 20 años un poco más que 20 años en Cusco a Sollano tanto en el campo donde entre ellos como padres aún en colegios en universidades más en el colegio todavía hay bastante presión entre padres ¿no es cierto? de que mi hijo no trabaja mi hijo tiene tal mi hijo tiene cual y eso se transmite al niño y el niño luego el adolescente también quiere tener la zapatilla de marca que tiene su compañero y en fin ahí empieza el problema lo que los padres no están evaluando es lo siguiente aunque estén en condiciones de darle todo y que bueno en el fondo tener esa condición va a llegar el momento donde ya no existen ellos y si el hijo hasta entonces solo se ha acostumbrado a obtener todo a más tardar si pasaría la tragedia que ese padre fallece y ya no hay la sostenibilidad económica y a lo mejor fallece temprana edad queda ese niño sin o ese joven ese adolescente sin la capacidad de luchar por su propia vida y creo ningún padre quiere formar un hijo que no sepa luchar por su vida todos los padres creo quieren en el fondo niños hijos adultos luego joven adultos que sepan manejar su vida que sepan luchar por su futuro esa lucha se tiene que enseñar desde el segundo primer segundo año de vida porque si en esta edad me cae todo ah ya me acostumbro todos nosotros nos acostumbramos fácil a que me cae todo ¿no es cierto? ya eso ¿quién no disfruta eso? bueno hay ciertas personalidades que no lo disfruta pero niños toditos hasta diría hijos con cierta discapacidad hay niveles de discapacidad multidiscapacidad hay estados donde todas esas reglas no funcionan pero hasta una discapacidad intelectual leve a moderada y una discapacidad discapacidad orgánica digamos física de algún miembro pierna manos las mismas reglas hemos tenido también bebés con discapacidad intelectual o multidiscapacidad leve a moderada donde las mismas reglas en el hogar transitorio y claro de repente medio año después lo mismo que un niño que no tiene una limitación de discapacidad eso sí eso de ordenar sus juguetes será al final del segundo año de vida porque hasta ahí más o menos a lo mejor gatea o camina o sea todavía antes no pero tampoco no es para engreir a un niño por una leve discapacidad igual va a tener que aprender a luchar por su vida no sé si eso es respuesta en algo sí muchas gracias hermana Maya buenas tardes buenas tardes considero que lo que usted plantea es muy interesante pero bastante difícil de aplicarlo como padres y sobre todo en la sociedad en la que vivimos que pues se le dice niño al joven de 17 años de 30 sí lamentablemente y conversando por ejemplo con mi hijo él dice mamá si nos tratan como niños hay que aprovechar actuar como niños y tiene razón ¿no? porque yo veo esto aún en la iglesia lamentablemente pues sería estupendo si nos los papás nos sujetáramos un poquito como quien dice los abuelos los pantalones y poner las reglas establecidas pero hay muchas cosas hermana Maya que tienen que ver con el aspecto cultural con la idiosincrasia de los pueblos encima las imposiciones del gobierno etcétera que hacen un poco opacar esto ¿no? porque bueno como usted señala es importante formar al chico para la vida para que se pueda defender lamentablemente a veces nosotros tratamos como tal y dicen que se les está bajando la autoestima sobre todo en el colegio cualquier cosa que pudiera hacer el maestro le estás bajando la autoestima ¿no? entonces simplemente hay que tratarlo con tal delicadeza ¿no? y que no nos permite decirle algunas cosas directamente y esto es una frustración para los maestros de hoy en día porque educamos en ciertos valores les señalamos algunos aspectos bueno por la gracia de Dios algunos lo tomarán en cuenta pero llegado a casa las cosas cambian y si tienen padres sobreprotectores peor ¿no? entonces desde mi punto de vista es muy interesante muy interesante como madre digo un poco difícil de aplicar de repente bueno los jóvenes son jóvenes ¿no? pero siendo niños un poquito difícil y con la realidad que vivimos otro obstáculo eso sería un comentario que quisiera hacer ¿no? que no es sencillo no es sencillo que no solo en el Perú no es sencillo en Europa igual aunque el color en algo podría ser diferente pero en el fondo es lo mismo no es sencillo allá tampoco solo diferente pero en la misma línea no es sencillo pero si no empezamos con eso se sigue formando a jóvenes que no pueden manejar su vida y eso es una de las grandes problemáticas a las que el Perú también va a llegar por esta gran franja de la sociedad que dice yo debo darle todo yo no lo he tenido eso es uno de los muy graves errores que padres pueden cometer si tiene dinero podría dar todo póngale una cuenta bancaria vaya dando cierto dinero ahí y en su debido momento cuando se trata de un doctorado o de querer ir al extranjero para un postgrado hay un ahorro que a lo mejor el hijo ya ha crecido ya profesional luego con mucho gusto va a usar o ya alguna otra cosa pero no pensar si le doy todo le hago bien le amo ya hemos partido de eso que es amor buscar el bien del niño si el niño no aprende a luchar por su vida y saber yo puedo luchar yo puedo aprender yo puedo esforzarme voy a sudar voy a estar así pero lo voy a lograr y eso fortalece su autoestima en este chiquito entonces no le amo en realidad amor no es darle todo e ingreirlo ahora no podemos hablar además de cómo forjar una buena autoestima eso sería estaba entre cinco temas pero decidí al final por lo que ahora estamos desarrollando en realidad yendo por esa línea por la que vamos formo una estable autoestima porque yo pido responsabilidades de mi hijo y le ayudo al inicio y luego lo hace solo y tiene la satisfacción yo puedo y si puedo así ya ahora también puedo evaluar si tengo un hermanito menor yo puedo hacer algo con él no es cierto yo puedo en la sociedad hacer algo yo puedo ser útil y nada mejor que que el niño chiquito aprende que puede ser útil un bebé de ocho meses cuando hay en un hogar puede haber otros tres menores y que pide su comida puede entender no acá es en otro lugar pero lo entiende si le digo pequeño Max ahora vas a esperar quince minutos no sabe que es quince minutos voy a tener que atender a tus hermanitos menores que ves pues si le levanto de repente y más antes le he levantado y ha visto a los recién nacidos que o de repente todavía prematuros que están en el mismo hogar y le atiendo a estos y luego le atiendo a él en la segunda que él escucha eso sabe que luego igual va a tener lo que necesita así que está asumiendo responsabilidad y sabe yo puedo esperar pero ese pequeñito no puede esperar pero eso empieza con meses de edad y es urgente enseñar eso a las jóvenes en las iglesias es urgentísimo de esa manera formamos familias mucho más estables y creo que esa es la voluntad de Dios y es la necesidad urgente de la sociedad familias estables donde en realidad hay disciplina como lo hemos entendido el amor que busca el bien y bueno los límites en los que estamos pero de que es medio revolucionario y que lo sigue siendo un poco menos que hace 30 años vuelvo a decir no sé si me atrevaría como extranjera a decir lo que ahora estoy enseñando si no viviría la mitad de mi vida en el Perú pero viviendo la mitad de la vida en el Perú y trabajando desde prácticamente 30 años con menores en riesgo y con sus familias o familias con lo que quedó como familia disfuncional y sé funciona y es aplicable y madres analfabetas han aprendido aplicar y eso es lo interesante por eso estoy convencido de lo que estoy enseñando ¿podemos seguir? ¿hay algo que no les deja dormir esta noche? hermano hay una bueno disculpe que estoy haciendo las preguntas pero no sé si debe haber una escuela de abuelitas porque en verdad en la iglesia el tipo de asistencia o de asistentes que tenemos tenemos un gran número de madres solteras que tienen que trabajar muy temprano y son las abuelitas que se quedan a cuidar ¿ya? entonces es la escuela de abuelitos sino la escuela de padres o juntos también hacemos eso en nuestros proyectos en parte en la necesidad claro se invita a las abuelas que están a cargo de cierto niño de un proyecto cuando hay reuniones de padres de familia claro invitamos a los que tratan directamente con los niños y en la iglesia ¿para qué no? una secuencia de mensajes sobre eso o una secuencia de estudios sobre eso ¿cierto? donde capto la mayor parte de las personas que tienen una influencia directa sería muy bueno ¿ya? nada en contra de los la escuela de abuelitos ¿ya? voy a volver a compartir para seguir ahora con las ¿qué hacer? eso vimos ahora ¿qué hacer? cuando hay infracciones que es absolutamente cierto donde hay reglas y límites siempre van a haber infracciones y creo que la mayoría de los educadores llega a golpear a un niño porque no tienen otro recurso porque ya no saben qué hacer porque se ven impotentes frente a la infracción a la regla y en el fondo creo la mayoría de los padres que golpean en el fondo no están muy contentos con golpear o con gritar o con algún otro trato duro bueno si hay personas con un trastorno psicológico que a lo mejor ya no sienten luego pero creo la mayoría de los padres siente cuando ha golpeado así que hay que enseñar qué son consecuencias naturales o lógicas en vez de castigos y las consecuencias naturales son muy sencillos son consecuencias que entran naturalmente automáticamente sin intervención del educador siempre y cuando el educador no impide que entre esta consecuencia un ejemplo y vamos a hacer algunos más el que no come tiene hambre qué significa eso luego en la educación en unos minutos el que no se abriga se resfría un poco más delicado pero funciona consecuencias lógicas ya no entran automáticamente son consecuencias determinadas y organizadas por los educadores o en conferencia familiar determinadas deben tener mínimamente estas características esta consecuencia lógica acordada es relacionada con la infracción tanto en el factor tiempo como en lo que esencialmente es por ejemplo si el niño no ha hecho su tarea no puedo quitarle su propina porque la tarea no es un trabajo pagado o sea no hay una interrelación pero si puedo acordar de tal hora tal hora es hora de tareas y después hay media hora de tele de tal manera que si el niño no ha hecho rápido la tarea sencillamente no tiene tele tampoco es bueno decir mire tú ya sabes no has regresado de tu salida a la hora al adolescente cuando vuelve tu papá de la minería te va a decir que viene ahora y eso es en un mes la consecuencia lógica tiene que entrar inmediatamente o en cuanto más antes y tiene que ser relacionada con la infracción o y la responsabilidad no cumplida debe ser razonable razonable en cuanto a la edad lógicamente a un adolescente puede caer una consecuencia lógica diferente que a un niño de 5 años debe ser respetuosa y no producir vergüenza o culpa o dolor eso nunca voy a instituir una consecuencia lógica que luego deja avergonzado a mi hijo todavía en público delante de otros y debe ser revelada de antemano eso se debe saber cuál es esta consecuencia lógica algunos ejemplos muy rápido para entender un poco situación consecuencias naturales ahora ejemplos de consecuencias naturales el niño de 18 meses no quiere comer está en su esuncia sentada y cierra la boca y cada vez en cada horario de comida se desencadena una lucha por el poder la mamá dice come un poco hijo el hijo sigue cerrando la boca come hijito una cucharita para papá una para el abuelo el hijo no come quien pierde y quien gana en esa lucha de poder el chivolo de 18 meses gana y la mamá está frustrada que se puede hacer como consecuencia natural en la siguiente la madre le pregunta al niño quieres comer hijo en el fondo ya es evidente que no quiere comer porque no ya tiene un bocado en la boca y lo mueve desde 15 minutos pero la mamá igual pregunta el niño señala que no quiere comer la madre entonces hijo te guardo tu comida y le quita el plato y lo tapa y lo guarda frecuentemente en ese mismo momento el niño va a decir o va a señalar que quiere la comida pero ya no se le da porque se le preguntó él ha respondido con 18 meses no en palabras pero con gestos se respeta su respuesta se guarda la comida luego puede salir de la mesa puede ir a jugar a la media hora a la hora tiene hambre eso es lo normal en un niño sano no se le da nada hasta la siguiente hora establecida de comida esa hora va a depender de su edad con 18 meses es posiblemente unas 2-3 horas después si no recién si eso fue el almuerzo a la cena si no en la hora del fiambre de la media tarde a esta siguiente hora establecida de comida se le pone delante el mismo plato con la misma comida y eso se repite hasta que come cuando ha comido todo puede tener luego los ricos que comen los otros porque ya no darle luego los ricos sería castigarle eso no hacemos pero tiene que primero comer lo que en de vida ahora no ha comido mi propio sobrino hoy un varón con doctorados de 45 años llegó a la casa de mi madre de su abuela porque ya no comió en su casa nada casa yogur todavía y jugo de naranja un flacucho de dos años y medio mi mamá lo trató así con esa metodología no comió dos días tuvimos que volver a cocinar la comida que no había comido para dar la apariencia que la misma comida en el mismo plato al segundo día sin morirse de hambre porque bueno agua se le dio lógicamente empezó a comer y desde entonces come eso funciona cien por ciento si no funciona es porque la mamá tiene tanta pena ay mi pobre hijo tiene hambre le voy a dar algo no hay que hacerle sentir el hambre y luego la misma comida para que aprenda yo no puedo elegir qué es lo que como y qué es lo que no como eso también se puede hacer con los que solo comen ciertas comidas lo mismo consecuencia natural el hambre y el hambre me motiva a comer otro ejemplo el niño de dos años no quiere dormir durante toda la noche hablamos de niños sanos no se olviden de eso si no grita dos veces y pide su leche al ver a la mamá se sonríe y se vuelve a dormir frecuentemente sin tomar la leche que se le ofreció es muy frecuente qué se puede hacer acá consecuencia natural en el fondo es algo entre natural y lógica pero es todavía natural cierta tarde la mamá le dice hijo ahora tú ya eres grande ya no necesitas comer en la noche ahora puedes cenar tanto como quieras y cuando te vas a la cama te doy tantos piperones de leche como quieras pero luego chao hasta mañana llorar a una o dos noches y luego duerme y con él toda la familia y aprendió a comer cuando corresponde y no jugar con el descanso de toda la familia que vive a lo mejor en dos habitaciones muy cercanas y ha aprendido ¿no es cierto? qué consecuencia hay si no come lo suficiente en el caso del número dos del ejemplo dos sé que eso ahora espanta a las mamás presentes y a las abuelas presentes de repente también si tuviéramos pero es muy útil y funciona y no produce ningún daño ni psicológico ni físico porque la mamá lo dice con la naturalidad del caso no lo dice mira ahora hijo vas a tener hambre dos horas y no vas a recibir nada no la mamá solo guarda la comida y normal sigue adelante haciendo la cosa a ver intervenciones si yo pienso tan espantados que ya no saben ni hablar si yo creo que este en realidad todo esto que tú has hablado hasta hoy ¿no? las consecuencias en lugar de castigos es algo de aprender porque creo que en lo que vivimos hoy en día deberíamos educar primero a los padres antes de los hijos o antes de que los hijos vengan habría que educarlos a ellos primero para realmente ellos aprendan a desarrollar hijos que puedan vivir por sí mismos ya y este pero si nos enfrentamos como consejera lo digo como consejero nos enfrentamos a situaciones así donde viene la abuelita y dice mi hija maltrata a mi nieto a mi Pablito le está haciendo esto yo le digo Pablito no es su Pablito Pablito es hijo de su hija sí pero que ella no le da de comer lo que el niño quiere y te das cuenta entonces es otra vez lo que decía el pastor ¿no? escuela para abuelas escuela para padres pero ¿qué rol debería tener la iglesia en este aspecto? ya porque yo creo que también la iglesia debería tener un rol muy importante para educar a padres abuelas a próximos padres ¿qué te parece a ti? creo la iglesia debería de tener también en este campo como en muchos otros campos una voz profética los profetas del Antiguo Testamento tenían más que nada una tarea sociocrítica y crítica a la sociedad a la cultura a lo que sucedió eso es voz profética según los profetas menores del Antiguo Testamento y bueno de los mayores también algunos cuantas profecías eran mesiánicas y otras escatológicas pero la muy gran parte de la profecía del Antiguo Testamento es voz profética para el tiempo en el cual el profeta vivía de criticando injusticia social con en fin diferentes cosas creo la iglesia debe tener una voz profética y debe formar a los jóvenes prepararlos no solo para un matrimonio sino para tener familia y aunque sea a los abuelos como ya hemos dicho a toda la iglesia a tener en realidad conceptos claros que no concuerdan con repetir sin evaluar lo anterior que siempre era ni pensar ahora lo hago mejor porque le doy todo yo no tenía todo sino en realidad conceptos cuerpos gracias yo quisiera hacer una pregunta yo no tengo hijos estoy aquí digamos más como como hijo más que como padre y mi pregunta es cómo cómo en este proceso de establecer estas reglas lógicas o ya sea permitir que las consecuencias naturales sean autoritarios porque incluso teniendo fijas las reglas por ejemplo como las que usted mostró de acuerdo a la edad se puede establecer esas reglas pero siendo autoritario porque es lo que digamos lo que yo a veces he visto y a veces me ha tocado vivir esa es una una pregunta y la otra sería si es que un un padre supuestamente tiene un hijo en el que de repente no ha empezado este proceso desde los 2 3 años ya tiene un hijo de 10 años y quiere implementar digamos su propuesta ¿qué pautas le puede ayudar para en esa edad de repente que no ha recibido todo el proceso pueda llevarlo hacia esta propuesta de independencia? Gracias las dos preguntas quiero postergar porque tienen que ver con conferencia familiar si con hijos encima de los 7-8 años se quiere empezar a trabajar así se tiene que instalar la conferencia familiar todo padre lo debería de hacer para no pasar de autoritario lo que funciona de repente con 2-3-4 añitos todavía pero ya no también tampoco pero encima de los 4-5 años ya no funciona porque produce ser autoritario produce una contrarreacción y la contrarreacción puede ser también contra autoridad y ahí estamos en la lucha por el poder o que el niño como se apaga ¿no es cierto? es cada vez más pasivo porque bueno obedece pero por ahí no porque entiende por qué ¿no es cierto? sería útil que obedezca pero eso es el tema de la conferencia familiar por favor cinco minutos y vamos a llegar a eso ¿ya? entonces quisiera comentar a ver también quisiera comentar que cuanto más invertimos cuanto más tiempo invertimos cuando sean chiquitos ¿no? los niños a usar estos límites que va a ser más fácil también si tienen 10 años 12 años como dijo Manuel ¿no? que es importante empezar cuando son pequeños ¿no? y invertir mucho tiempo cuesta mucho para los padres pero es una buena inversión gracias hermana Daniela eso es cierto los primeros seis años de vida determinan bastante de nuestro estilo de vida y lo que el niño hasta los seis años se ha acostumbrado eso es un tesoro si es dentro por ejemplo de estos marcos ¿no es cierto? si se ha acostumbrado a la violencia como único recurso y a Berinche como único recurso es muy difícil revertirlo si es posible en cada edad se puede empezar pero cuesta muchísimo más bien si desde chiquito se empieza es algo normal les digo hermanos y eso no es para para alabarnos hemos cometido muchos errores con nuestros muchos ¿no es cierto? que teníamos en el camino se aprende cada vez más pero he escuchado una cosa más que cualquier otra cuando vinieron padres para adoptar después de unos días cuando tenían al hijo a la hija consigo y todavía en Cusco porque bueno eso es un largo tiempo hasta que luego puedan viajar sea en el Perú o al extranjero lo que siempre he escuchado que lindo mi hijo come todo ya pues porque desde tener que comer se comió lo que había bueno con ocho meses no le voy a dar frijoles o seco de cordero ¿no es cierto? voy a darle lo que corresponde entonces todas las tutoras también han comido pues lo que corresponde porque en la mesa luego tenía cada cual en su plato lo que todos tenían y eso era la comida ya entonces y eso se comió con gusto con menos gusto pero se comió y eso he escuchado de todos los papás como algo es para ellos maravilloso come todo y bueno luego según la edad han dicho algunas otras cosas que también ya eran habituadas los chicos nuestros yo me atrevía a ir a restaurantes o cafés destacados de Cusco para que aprendan cómo se comporta uno ahí con dos años dos años y medio tres años con dos tres ya eso es medio estresante pero funciona y en la segunda bueno ya quieren ir y entonces así así ya saben ya bueno ya pues se puede en los primeros seis años es mucho menos costoso después llega a ser cada vez más costoso y si queremos cambiar a las abuelitas eso sí es difícil pero nada en contra de las abuelitas yo lo sé desde mucho tiempo pero cambiar en esa edad es difícil es realmente difícil ¿ya? muy bien un poquito más por favor de vuestra paciencia para llegar a la conferencia familiar que ya fue señalada ¿no es cierto? que deberíamos de llegar dos consecuencias lógicas no más una vez más el powerpoint está a disposición tal vez el niño de seis años se debe bañarse en la ducha y hay gritos el chico quiere ser bañada en tina como su hermanito menor de bebé que es bebé que tiene ocho meses ¿qué podemos hacer? eso es todavía sencillo la mamá dice ajá ajá tú eres bebé entonces ya no puedes venir a la mesa ya no puedes ir al parque ya te voy a poner pañales ya solo te voy a dar biberón y unas papillas porque tú eres bebé de ocho meses si la mamá dice eso con naturalidad y lo hace con naturalidad ya yo veo ese niño sentarse pero mamá yo ya no necesito bañar y yo quiero comer en la mesa como tú ah bueno entonces con seis años el baño también es parte de la vida ya voy a buscar uno o dos más para este último por ejemplo el adolescente de catorce volvió a la casa dos horas tarde después de su salida bueno en la siguiente salida tiene dos horas menos y si su salida es dos horas no tiene salida y eso se habla antes en conferencia familiar el chico lo va a aceptar porque sabe yo ya sabía que me viene bueno lo asumo los hijos reclaman la comida de la mamá están todos entre ocho a doce años eso es un poco más fuerte qué puede hacer aquí la pareja mamá mejor en arreglo con el papá cocina durante varios días siempre y en cada comida lo mismo por ejemplo espagueti con salsa roja arroz con huevo frito pero desayuno almuerzo cena los reposteros están con cantado la refri también nadie recibe propina en ese tiempo no sé cuántos días aguanta los hijos conozco una familia donde ha demorado una semana un ejercicio así pero le han dicho mamita por favor no podrías cocinar uno de tus otros ricos bueno y la mamá cocina eso serían consecuencias lógicas una de hace poco que sucedió en un taxi en Cusco el niño de 10 años se acostumbró a olvidar una o dos veces por semana un cuaderno un libro algo y pidió a su papá que se lo lleve y el papá era taxista por supuesto era el año pasado pero digo hace poco porque no son años atrás y el papá se lo llevó y justo sucedió cuando yo estaba en el taxi yo noté la cola errada del papá otra vez hace olvidar pero no lo dijo al hijo así con esa voz después así a sí mismo dijo otra vez se ha olvidado y yo le dije señor hasta qué edad se va a querer amargar la vida porque su hijo se olvida no pero el señor eso es así y qué voy a hacer ya ahora eso hoy se lo lleva porque se lo ha prometido hoy en la tarde le dice hijo eso fue la última vez que te lo lleve a partir de ahora verás la consecuencia de la profe si te olvidas a la semana me pidió tarjeta el varón el taxista a la semana me llamó me dijo en realidad funciona una sola vez ha venido con una tarea de castigo porque se olvidó pero ni más se olvida qué interesante qué libro puedo tener para aprender más ya eso serían consecuencias lógicas las otras las dejamos en resumen consecuencias naturales o lógicas promueven en el niño la autoresponsabilidad y qué importante es eso son aceptados porque el niño percibe lo que ahora vivo es mi propia responsabilidad y eso funciona hasta con adolescentes si es instalado en conferencia familiar eso ahorita consecuencias naturales y lógicas evitan luchas por el poder en la medida como son ejecutadas en una actitud firme pero calmada con voz tranquila con naturalidad no se habla aquí de gritos ni de levantar la voz sino en muchas ocasiones ni se habla ya porque ya se habló antes cómo va a ser entonces sencillamente se ejecuta sin un rostro amargado punto final y son avisadas una sola vez la mamá luego no lo repite veinte veces si repetimos veinte veces mostramos nuestra impotencia y entramos en lucha por el poder se avisó está claro se ejecuta ahora la conferencia familiar la conferencia familiar es una reunión en la que participan todos que conviven en la casa la asistencia es voluntaria pero la persona que no asiste se sujeta automáticamente a las decisiones tomadas acá hay algo importante conferencias familiares también es algo que siempre funciona solamente no funciona si alguien de los padres no participa y eso en una cultura como aquí en la sierra al menos es es algunas veces un problema que los el padre más los varones no quieren participar hay que hablar con la pareja para que tengan claro si queremos lograr eso que es una herramienta excelente tenemos que participar los dos si alcanza el tiempo les voy a dar un muy peculiar ejemplo al final conferencia familiar es una reunión que se puede empezar a realizar desde que el hijo mayor tenga cinco o seis años así que pueda hablar y ya empezar a aprender a expresar también sus puntos de vista aunque por supuesto no tenga los mismos argumentos como los padres en la que todos tienen por igual voz y voto eso también es algo que culturalmente y también en las iglesias evangélicas es un problema el padre acá no tiene cinco votos y la mamá otros cinco el papá tiene un voto y una voz la mamá también y cada hijo también tiene voz y voto se realizan periódicamente perdón periódicamente previo avisa de la hora y fecha y se elige horarios donde en el fondo todos podrían asistir si así lo quieren y la persona que dirige solamente vela para que todos tengan igual opción a participación que nadie use palabras hirientes o acusadoras o aborde otro horror perdón todo el tiempo el que dirige no necesariamente tiene que ser la mamá o el papá puede ser un hijo en algo crecidito de ocho nueve años en adelante si están habituados a conferencias familiares pueden dirigir la única función del que dirige es empezar dar la bienvenida a todos si es una familia cristiana de repente van a orar y luego dice el tema de hoy que estaba en el bizarín es tal y luego se acuerda cuántos minutos puede hablar cada uno un minuto por ronda y luego esta persona o este niño o este adolescente controla que en realidad nadie aborda todo o que nadie grite nadie levante la voz nadie use palabras que puedan herir a otro miembro de la reunión se habla o temas podrían ser todos los temas que la familia quiere hablar y se anuncia los temas antes de tal manera que los que quieren se pueden preparar con sus argumentos y se establece ahí las responsabilidades de cada uno por ejemplo si el tema era las tareas domésticas y las reglas o el tema era quería cada uno se baña porque hay ocho hijos y una sola ducha y todos llegan a ser adolescentes cómo vamos a organizarnos para que el baño esté al alcance de todos se habla de eso se propone se discute se argumenta y al final se queda en cierta regla establecida y además se determina las consecuencias lógicas en caso de que no se cumpla la regla de parte de uno o varios de los miembros y lo interesante es si los niños puedan participar en proponer consecuencias lógicas usualmente estas son más rígidas que cuando solamente los padres propondrían consecuencias lógicas así yo he escuchado a madres de proyectos madres que apenas hablan algo de español del ámbito rural quechua que sus hijos adolescentes por ejemplo han propuesto ajá fulano de tal un mes limpia el patio consecuencia lógica cuando no limpia el patio a ver y que se propuso y se aprobó si no limpia el patio hasta tal hora cualquier otro miembro de la familia puede juntar los desechos de esas familias siempre tienen animalitos y lo hacía sobre la cama del que no lo ha hecho que padre madre se atrevería de hacer eso pero los chicos lo propusieron y lo han hecho y la mamá estaba encantada después y me dijo hay un orden en el patio hay un orden en la en la habitación que tenemos una o dos habitaciones como nunca porque bueno ha sucedido que mi hijo ha tenido que dormir en el piso porque se le ha echado la caca de los patos sobre su cama y no ha secado hasta la noche la ropa de cama así que ni más no ha hecho su tarea esa es una conferencia familiar ¿cuál es lo importante? lo importante es que todos participan el padre no se puede exceptuar y se tiene que sujetar a las consecuencias lógicas cada miembro de la familia creo el ejemplo más extremo que he vivido por casualidad estuve en Svisa en cierta iglesia por predicar en una donde conocí algunos de los miembros y veo a un varón del cual sabía que siempre caminaba a la tela perfecto dirigir el culto con un par de zapatillas de lona diremos acá con huecos donde sus dedos cortos del pie yo dije que raro el pastor de la iglesia me había dado el tema del culto yo sabía que el tema no tiene nada que ver con algo así así que estaba medio curiosa que pasa y parece que no solo yo miraba a sus pies sino muchos en la iglesia miraron también al final dijo el varón al final del culto me han mirado medio extrañado puedo entender hoy me quedaban dos opciones venir en medias o venir en esa zapatilla porque como familia hemos acordado que lo que está tirado en la sala después de las cinco de la tarde camina a una caja grande con letrero día y hora y se queda siete días en la caja porque la mamá lo había tenido acá de ordenar la sala cinco hijos de la adolescencia hasta la universidad y todos sus cosas eso acordaron en conferencia familiar la hija de esta familia luego me contó también es parte de esa iglesia yo he escrito desde las doce de la noche hasta la madrugada un trabajo semestral de un curso universitario porque todas mis mi laptop y todo mis USB han marchado a la caja y mis hermanos me prestaron cuando ellos habían acabado la tarea así que yo tenía que usar sus laptops y no había no lo tenía no sé en una nube como hoy no eran el tiempo de USB sino de discos todavía así que lo tenía que volver a escribir y el padre que le había pasado todos sus zapatos habían marchado a la caja y en Suiza searan las tiendas cuatro o cinco de la tarde los sábados y no vuelven a abrir hasta el lunes y ese sábado marchó su último par de zapatos y el domingo en la mañana cuando se quería vestir no tenía zapatos la mamá después me escribió al Perú dos semanas hemos tenido la caja o tres creo nunca más ha sido necesario han pasado meses hasta que me escriba todos arreglan sus cosas porque lo hemos pagado tan caro cada uno menos ella que no pero todos los demás lo han pagado tan caro que ni más han dejado de ordenar sus cosas efecto de conferencia familiar pero cuál es el problema el problema es que todos deben participar y que todos deben tener voz y voto sólo así los chicos aceptan en realidad estas consecuencias lógicas pero lo hemos aplicado hasta familias disfuncionales rurales practicando hasta que lo puedan manejar y funcione hasta aquí la exposición preguntas luego puedo mostrar algunos libros únicamente o de repente lo muestro y luego la última ronda de preguntas en la medida como las autoridades del ETE todavía me dan o nos dan algunos minutos eso sería acá algunos libros recomiendo iglesia biblia y familia fundamentos bíblicos teológicos para relaciones familiares saludables y libros de violencia de paz y esperanza lo pueden encontrar las direcciones en internet de la organización paz y esperanza disciplina positiva la clave de la disciplina o la clave de la disciplina no es el castigo sino el respeto mutuo de Jane Nelson ediciones rus dos mil dieciséis está también en internet libre y se puede bajar y o comprar disciplina positiva de la a la z mil y una solución para los problemas cotidianos de la educación de los hijos de la misma autora con otros dos este libro consiste prácticamente de puros ejemplos de consecuencias naturales y lógicas de todo tipo para toda edad para ayudar en realidad a no tener que encontrar propiamente todas las consecuencias lógicas y luego tres libros del instituto cristiano de psicología individual donde puede comunicarse con Nelly que está con nosotros o con mi persona para tenerlo despierta su potencial habla de cómo hablar con niños que ya son desanimados y que por eso no puedan rendir lo que podrían el gran libro para padres tiene muchos de los aspectos expuestos y otros más y luego algo muy confrontante engreído castigado de por vida las consecuencias negativas de engreír a los hijos y hasta dónde puede llegar hasta meros trastornos psicopatológicos también eso es mi email y mi teléfono que no temo publicar tampoco si alguien quiere tomar un contacto directo una última ronda de repente muy corta de preguntas vaya un comentario nomás a la inquietud de Manuelito yo comencé esta formación de el Instituto Cristiano de Psicología Individual en el año 2012 y donde se me abrió mucho mi pensamiento en cuanto a cosas nuevas como esto de la disciplina positiva para ese entonces yo tenía un hijo de 18 años que cada vez que entraba a su cuarto era un desorden de ropa de cuadernos en fin de zapatos y él estaba acostumbrado de por mí a que yo recogía su ropa y la metía a la lavadora y la lavaba entonces cuando conocí esta herramienta de la disciplina positiva fue para mí la la solución un día yo ya no recogí más nada no recogí ni su ropa para lavarla y un día ya no tenía que ponerse limpio ya estaba yendo a la universidad y entonces me dijo mamá no has lavado mi ropa no hijo le digo porque yo no la he visto en la lavadora pero no tengo que ponerme lo siento entonces tendrás que ponerte lo que tienes y entonces muy molesto fue al área de lavandería buscó algo que olía menos mal menos feo se lo puso y así se fue no más él volvió a olvidar llevar la ropa y lavarla en la lavadora y era un niño un chico un niño de 18 años ya esto funciona de 18 años ya esto funciona porque la consecuencia lógica el precio que pagan por por esa por no obtener como ellos como es la el orden de la convivencia familiar ese precio que ellos pagan les hace aprender lo que necesitan hacer para autorresponsabilizarse de sus cosas muchas gracias Maya gracias para completar las respuestas Manuel la conferencia familiar impide aparentar el autoritario porque todos los miembros tienen la misma cantidad de minutos o segundos para argumentar todos pueden votar todos pueden opinar si desde muy chiquitos se empieza a entrenar eso cuando uno tiene hijos adolescentes si los padres quieren lograr cierto propósito a través de la conferencia familiar van a tener que mejorar su argumentación bastante porque si no luego en el fondo van a estar confrontados que las vacaciones se van a pasar donde los hijos quieren y cosas así pero dentro de los marcos que los padres proponen así que ahí sí se evita el autoritarismo porque se evita gritar se evita levantar la voz si alguien hace eso es cortado por el que dirige la reunión se evita que alguien aborde todo que alguien determine todo y la propuesta es en el fondo empezar cuando el hijo mayor tenga cinco o seis años conozco familias donde han empezado con cuatro o cinco años pero cinco o seis es muy bueno porque ahí ya saben en algo argumentar y se acostumbran luego a eso ¿ya? Quisiera solo añadir una consulta es ¿con cuánta frecuencia usted recomienda hacer una conferencia familiar? Y la otra cosa que quería mencionar es creo que es importante para que todo esto funcione articulado es que los hijos conozcan las consecuencias si incumplen algo no es que las consecuencias recién se van a crear o es lo que se le va a ocurrir al padre en ese momento porque generaría inseguridad en el hijo sobre qué cosa me va a venir claro perfecto consecuencias lógicas naturales también hemos dicho tienen esa característica que son reveladas con anticipación se habla de eso cuando sucede algo por primera vez a lo mejor se hace llegar esa consecuencia lógica por primera vez pero luego se habla eso a partir de ahora va a ser así porque no es existente el padre que se puede imaginar toda infracción o sea todo tipo de infracción pero en el fondo el desafío es que las reglas cuando los padres las establezan si los hijos son muy pequeños que ahí mismo con la regla al niño de dos tres o cuatro años le digan también qué va a suceder si no cumple y posteriormente ya no son sólo los padres sino puede con esa consecuencia también en conferencia familiar el hijo participar con propuestas ¿no es cierto? de consecuencias lógicas entonces a partir del momento donde hay conferencia familiar sí o sí todos ya saben ¿no es cierto? cuál es la regla y cuál es la consecuencia ¿no es cierto? ya no se tiene que explicar después nada si dos tres voluntariamente no han participado acostumbran ciertas familias a ser como un pequeño protocolo donde se dice esto es lo que se ha decidido esto es lo que sucede cuando no funciona y ese protocolo está en el mismo pizarín colocado unos cuantos días y los miembros que no han participado porque no querían participar se pueden informar frecuencia eso puede determinar la familia depende de las necesidades de temas que hay quince días cada alguna vez habrá necesidad cada semana alguna vez una vez al mes eso es muy variado ¿no es cierto? y la familia misma determina eso y si en el pizarín aparecen cinco o seis temas realmente urgentes evidentemente es claro que de repente habrá dos tres semanas seguidas una conferencia familiar y luego a lo mejor un mes ninguna según la necesidad la duración recomendamos solo unos cuarenta y cinco a sesenta minutos eso no una cosa eterna ni tampoco con muchos temas se puede empezar con uno si se resuelve en quince minutos si hay otro tema urgente se puede a lo mejor añadir uno pero es bueno también poner un marco de tiempo la mayoría de las familias ponen un marco de tiempo alguna otra hermana maya por la exposición y me queda claro bueno escuchando hermano con experiencia de su hijo de dieciocho de verdad yo ya tengo un hijo mayor de cuarenta pero cuán importante es aprender y yo creo que ahora los que nos están escuchando va a ser de gran ayuda esta exposición suya lo que queda claro y de verdad es para las familias que están empezando o los que piensan ser padres que hay que comenzar a disciplinar a instruir a corregir desde la infancia y cuán importante es bueno a través de su exposición podemos darnos cuenta de cuán importantes son los límites y las reglas ¿no? y el diálogo y este tema último me encantó muchísimo porque de verdad cuánto ayuda a que cada uno de la familia cumpla su rol y ayudarse entre a madurar ¿no? los unos a nosotros en esa convivencia familiar gracias de verdad es me ha encantado tu exposición y agradecidos también a los participantes quisiera terminar con una oración para lo que invito a la hermana Gloria por favor que nos nos dirija oremos amado señor gracias por este día y gracias señor por tu sierva por esta exposición señor en verdad no es fácil ser padre y tú quieres ser padre perfecto por favor ayúdenos en esta tarea tan preciosa señor de acompañar a nuestros hijos señor misericordioso hay tantas dificultades en estos aspectos de disciplina en nuestras familias y señor por favor ayúdanos a través de esta exposición que muchos otros también señor no se no se sientan mal y puedan señor empezar retomar las cosas padre ayúdale acompáñales a ellos también señor en la tarea educativa con sus hijos gracias señor por este tiempo especial estamos muy agradecidos en Cristo nuestro señor amén amén muchas gracias 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 muchas gracias 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 gracias